De forma que cuando un día mire para atrás y sea mi último suspiro de vida, mi último dos horas en este planeta y diga ¡Wow! ¡Qué pedazo de viaje me acabo de pegar! ¿Puedo repetir? Eso es lo que tendríamos que poder decir todas las personas. Porque sabes que lo has dado todo. Que no te has cortado, que no has dejado que tu ego, que tus miedos, que otras emociones o que tus pensamientos limitantes hayan impedido que saques ese potencial que tienes. Durante 25 años viví mi vida en piloto automático, haciendo lo que la sociedad decía, pero sentía que faltaba algo. Los resultados que quería estaban más allá de mi zona de confort. Te invito a convertirte en el líder del proyecto más importante que jamás tendrás entre manos. Mi nombre es Matti Genmi. Bienvenidos al proyecto Lidera tu vida. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live. Hoy día 6 de enero de 2021, Día de Reyes, al menos en los países donde se celebra esta tradición. Y espero que os han traído muchos regalitos los Reyes Magos, salvo que, como en algunas familias ocurre ya, os trajera todo, Papá Noel, el día 24 de diciembre, que es lo que al menos en mi familia, incluso de origen, empezó a pasar a partir de cierta edad. Cuando teníamos hasta los... yo creo que hasta los 10 o 12 años teníamos esa historia de que la noche del 5 era la noche mágica, en la que del 5 al 6 en la que había que acostarse pronto y ponerle agua a los camellos y ese tipo de cosas. Pero luego ya, a partir de yo creo que los 12-14 años, antes incluso 12 años, empezó a venir Papá Noel a mi casa, curiosamente. Y a partir de ahí los Reyes Magos cada vez fueron trayendo menos cositas, simplemente algún detalle. Y aquí en mi casa, en mi familia creada, pues eso es lo que lleva ocurriendo desde que mis hijos son pequeñitos. Y es que los Reyes Magos vienen con alguna cosita que se les ha quedado a Papá Noel olvidada en el camino, en el saco. Así que espero que en tu caso también hayas conseguido algún tipo de reconocimiento, de recompensa por parte de tu familia, de tus amigos o la gente que te quiere. Dicho esto, la pregunta que tenía para el live de hoy es ¿Dónde quieres estar dentro de 12 meses? ¿Qué te has planteado para tu vida, para el próximo año? Y bueno, quizá un poquito menos de este año si queréis, por ser muy purista con el tema, es ¿Qué te has planteado para los próximos 300, 59 días, ¿sí? Escondando los 6 que llevamos ya de este año. Y por ahora de que aún no hay nadie conectado, pero imagino que poco a poco la plataforma empezará a chivarme ya, que hay gente online, porque de momento no veo comentarios, no veo caritas, así que os estáis todos celebrando todavía, comiendo roscón de Reyes. Pero yo estoy aquí al pie del cañón y con ganas de contaros cositas que tienen que ver con por qué es tan importante que definas quién quieres ser dentro de 12 meses, qué quieres que haya pasado en tu vida, qué quieres que haya, haber conseguido. Y en definitiva, cómo vas a transformar tu presente en un nuevo presente para que el que ocurra de aquí a finales de este año 2021 sea maravilloso. Si estás viendo este vídeo en mitad del 2021 o lo estás viendo en 2022 o más tarde, bueno, pues cógete los siguientes meses del año hasta que acabe el año en que estás y aplícatelo. O incluso si estás en mitad del año, siempre puedes decir 12 meses no implica final de año, 12 meses es 12 meses, año natural. Sí, como se dice muchas empresas. Aquí en Inglaterra, por ejemplo, el año fiscal no empieza en enero y acaba en diciembre, sino que tenemos dos años diferentes y son impuestos personales o son impuestos empresariales, pero no son de enero a diciembre. Perdón. Hola, buenas tardes. Me dices, este es José Luis, porque no me pone tu foto ni tu nombre, José Luis, pero me pones arabaca, así que ya te tengo localizado. Tres gravetes, dices, y roscón en mesa. Genial. El roscón nuestro es lo que acabamos hace ayer, fue el último trozo que nos comimos, porque hizo mi mujer dos, que puso una foto en Facebook, no en Instagram, y creo que también estaba en Facebook, y ha durado poco, la verdad, es cuestión de poquitos días. Dices, por aquí alguien también me pone, hola, maestro, feliz del B21, por aquí, por Madrid, estamos con un calor terrible. No sé si eres, no sé quién es, no sé si eres también José Luis o no. Esto es, hasta que empieza a, iba a decir, a escupir, no. Empieza a dispararme la plataforma. ¿Quiénes sois? Se me hace muy raro no tener claro. Un segundo, que voy a ver, me entran en el grupo, y así me entero de quiénes me estáis contestando, porque de lo contrario, ahora lo estoy viendo aquí. Ah, Eloy, hombre, Eloy, ¿cuánto tiempo? Hace mucho tiempo que voy a por aquí en directo. Me encanta que estés por aquí. Soy Eloy, me dices, ahora sí te estoy viendo. Ahora tengo el teléfono aquí abajo para ver, para que me chive quiénes sois, pero al contrario, es divertido, por un lado, no tener claro quién está compartiendo, quién está visualizándolo, pero por otra parte, me da pena no poder reconocer a los que estéis en directo y hayáis decidido invertir tiempo en estar aquí en directo, que también es invertir los que estéis viendo esto en grabado, pero bueno, siempre es un poco diferente. Pues decía que muy importante que tengamos definido qué va a pasar en los próximos 12 meses, en quién nos queremos convertir, porque esto, en el mundo de la empresa, es como muy habitual. Eloy, tú y yo que nos hemos conocido el mundo de la empresa, sabemos que sí o sí tienes que tener un presupuesto al menos a 12 meses. Cuando yo estaba en la ingeniería, nos pedían no solo a 3 o 4 años y en función de cuándo, de qué época de la empresa estoy hablando, pero normalmente era 3, 4 años, aunque yo suelo trabajar a 5 a nivel personal, pero en empresas suelen hablarse de 3 o 4 años y luego teníamos lo que se llamaba un rolling budget y era que cada mes, al final cada mes, te pedían que actualizaras los próximos 36 meses y siempre tenías por delante 3 años de presupuesto actualizado, lo cual, bueno, pues era mucho de chuparte el dedo y a ver qué pasaba, pero en realidad chuparte el dedo o tocarte la cabeza o como yo tenía en su día, ahora tengo algo distinto, ahora tengo esta bola aquí, esta bola del mundo para tener la sensación de que voy a poder impactar en todo el mundo y también para elegir dónde voy a ir de viaje y demás, pero en su día tenía una bola como esta pero de cristal chiquitita y cuando venía gente de mi equipo me decía ¿qué haces con la bola de cristal en la mesa? y digo es para hacer los presupuestos porque miraba mi bola de cristal y entonces decidía qué iba a pasar. Era de coña, pero en el fondo que es un presupuesto, que es algo que intuyes que va a pasar en el futuro, algo que te susurra tu intuición, algo que en el fondo tú sabes que estás preparado o preparada para conseguir pero que tu lógica, que tu ego no se cree todavía. De hecho, esta mañana estaba con la idea de preparar un ebook para ayudar a los directivos a entender por qué sus equipos no se creen las estrategias, no se creen la visión que ha preparado el líder y tiene mucho que ver con la falta de comprensión de cómo funciona nuestra mente y de cómo funciona nuestra personalidad y cómo tenemos nuestra parte dirigida por el ego y cómo tenemos luego nuestra parte dirigida por nuestro poder interno, por nuestro poder personal que para mucha gente es como un misterio, es algo que directamente no creen que exista, es algo como que parece el discurso barato o fácil de alguien como yo que se dedica a explicarte cómo mejorar todo tu liderazgo, pero nada más lejos de la realidad. Todos tenemos ese poder personal dentro, lo que pasa es que no nos damos cuenta de que está aquí y que está aquí justamente, además aquí mi corazón está en tu corazón cuando tu corazón está bien conectado consigo mismo, cuando tú conectas con tu corazón, cuando haces el tipo de ejercicios que te permiten generar coherencia cardíaca y que además desmontas los miedos y desmontas el resto de emociones de baja vibración, entonces conectas con tu corazón y entonces empiezas a sentir cosas distintas, sobre todo emociones elevadas que te permiten tener esa sensación de wow, ahora sé que lo tengo todo, sé que soy un ser completo y no me falta nada, pero esto que suena así como un discurso barato como digo yo, es algo que para mucha gente es un misterio y que prefieren no creerse porque su ego les dice que se dejen de tonterías y que sigan con sus pensamientos de siempre, sigan con sus creencias de siempre, sigan con sus hábitos habituales y sigan sintiendo las mismas cosas y al final siguen el mismo nivel de consciencia y no consiguen elevarlo y por tanto no consiguen cambiar sus resultados. Dicho esto, que por cierto veo que hay más comentarios pero no me lo está saltando así, Verónica, ¿cómo estás? Verónica y Josep también, hola Josep, feliz año también para ti, Héctor, dices hola a cada uno y Marcelo, ¿cómo estás también? Hoy no sé qué me pasa con el panel, no me está, así, ¿se ha actualizado? ¿no me se ha actualizado? Me pone los nombres, me pone lo que decís pero no me dice quiénes sois, tengo que mirarlo aquí en el teléfono. Bueno, decía que en el mundo de la empresa es muy habitual que tengamos presupuestos, que tengamos una estrategia normalmente a tres años, aunque yo recuerdo la primera vez que leí un artículo en Expansión, en las famosas páginas Salmón, no del país, en su día que leí a mucha gente, pero sí las páginas Salmón del propio periódico Expansión en España es un periódico económico de empresa y me acuerdo un artículo que decía allá como en el año 2001-2002 que muchos directivos, no sé si decía líderes o directivos, no tenían clara la visión de qué iban a hacer los próximos 12 meses y había comentarios del tipo si no sé dónde voy a estar mañana o dentro de una semana cómo estaré dentro de 6 meses o 12 meses y lo cierto es que en aquella época todavía hablar de misión y visión misión con M como propósito y visión con V de cómo se materializa aterriza el propósito era algo que no era muy habitual de hecho cuando estaba preparando la sesión me acordaba que cuando yo vine de Estados Unidos a trabajar allí como trainee concretamente en Denver en Colorado y me acuerdo que llegué en octubre en el 92 llegué a España para dirigir la empresa en la que estuve 15 años y las primeras cosas que hicimos nada más arrancar yo en medio de la oficina había una columna y puse dos cuadros y enmarcados y en cada uno de los cuadros había una hoja y en uno ponía misión y en el lado ponía visión y definí cuál era la misión de la empresa que yo estaba dirigiendo y la visión donde estaríamos dentro de 5 años y la misión por qué existíamos como organización y me acuerdo que vino meses más tarde uno de mis jefes o no sé si eran dos mis jefes el presidente y el director uno de los socios y el presidente y me dijeron oye esto que está aquí qué es estaba en castellano lógicamente no lo entendían pero le dije esto es la misión y visión de empresa y dice ¿a qué te refieres? por qué existe esta empresa por qué existe vuestra filial española que es la que dirigía yo y cuál es la visión que tenemos de aquí a 5 años y me dijeron wow que flipe para ellos era algo totalmente nuevo para mí de alguna manera me pude tirar el pisto como decimos en España pude jactarme de haber aprendido algo de mis jefes en Estados Unidos trabajando en aquella empresa en la que estuve de trainee y me pareció algo maravilloso poder definir por qué existes como organización y cuál es tu visión hoy en día es algo que ya llevo aplicándome a mí mismo y que enseño a la gente a aplicarse primero a sí mismos antes de sus empresas y sus equipos por qué existes cuál es tu propósito en la vida por qué has venido a este planeta y después cómo quieres que sea tu vida dentro de 4 o 5 años 3 años o al menos como en esta sesión que os planteo dentro de 12 meses porque si no tienes una estrategia para ti si no tienes un propósito para ti si no tienes una visión para ti si no has definido tus valores si no los has identificado mejor dicho porque no los tienes que definir no es el mundo de la empresa cuando trabajamos algo que es muy divertido es cuando llegas a una organización y tienen una pared con los valores pintados o un postre grande y a la gente le preguntas y dices estos valores como son los vuestros y dices bueno son los que nos han hecho los jefes que hay que tener y digo o sea que no os lo creéis que quieres que te cuente al final es tengo que tener los valores que me diga que tengo que tener los valores son los que valoras tú en la vida si yo valoro ir a esquiar si valoro escribir si valoro viajar aunque trabaje para quien sea mis valores no cambian son los mismos de siempre sin embargo las empresas ignorantemente piensan que por poner en la pared los valores que alguien ha decidido puede ser el director general de recursos humanos o quien sea o el dueño de la compañía la gente los va a comprar y no se da cuenta de que necesitamos respetar los valores de las personas al final los valores son estratégicos son lo que valoras en tu vida de ahí viene la palabra valor no es un concepto no es un concepto de cultura no es un concepto consultoril es un concepto de y tú que valoras en tu vida yo que valoro viajar conocer el mundo que valoro escribir que valoro la tecnología la bola al mundo la tecnología tengo aquí mi smartwatch tengo aquí mi osmo para grabarme que estuve grabando vídeos ayer tengo mis DVDs para seguir aprendiendo de Wayne Dyer lo que valoro lo tengo alrededor tengo aquí mis libros y tengo solamente una pequeñísima parte de lo que tengo lo que valoras es lo que tú tienes a tu alrededor es lo que inviertes dinero es lo que inviertes tiempo es lo que inviertes atención todo eso son tus valores pero la gente piensa muchas veces que los valores son lo que tienes que poner para ser elegante yo valoro la honestidad es algo que aprendí de mi padre pero no es mi valor número uno aunque muchas veces lo he dicho así y me he dado cuenta que es el valor número uno que aprendí y lo sigo practicando pero para mí el valor número uno es escribir es lo que más me gusta profesionalmente la vida un valor a nivel persona que no sea profesional estar con mi familia viajando me gusta más viajar con ellos que estar en casa porque es algo que aprendí cuando era pequeñito cuando mis padres me llevaban a mí y a mis hermanos a Finlandia en coche cada dos años nos encantaba viajar porque estábamos los cinco juntos y desde entonces valoro mucho viajar especialmente en países diferentes porque esa sensación de sorpresa que va a ocurrir es algo que valoro muchísimo en mi vida es algo que no ha ocurrido sin más Ah, Emilda Mati gracias por estar ahí dando mensajes de oro ha visto algo de oro y digo ¿qué es esto del oro? me acabo de verlo ahora gracias Emilda por el comentario sí, no sé si son de oro o no pero son desde el corazón y por tanto deberán ser de algo brillante de algo bonito y decía que cuando tú tienes una estrategia personal tienes claro por qué existes tienes claro tus valores insisto algo que las empresas tienden a tratar de imponernos totalmente ridículo de hecho cuando una empresa va bien es porque el líder Eloy oído cocina al menos Eloy que te tengo reconocido los demás no sé quiénes tienen ese equipo Héctor también sé que te dedicas a temas de ese estilo es importante que ayudemos a las personas a identificar sus valores personales y después a conectarlos con los valores que la empresa quiere que se defiendan o a conectarlos con la estrategia aún más interesante porque los valores de la empresa al final no dejan de ser comportamientos que la empresa espera cuando trabajamos nosotros en el tema de cultura en empresas lo que trabajamos son valores que entre todos diseñan juntos y luego les pedimos que digan qué tipo de comportamientos los van a licitar si es que se los creen si no se los creen mejor que no hagan nada porque al final va a ser un puro paripé en el que están tratando de implementar algo que les ha dicho alguien que tienen que hacer así que cuidado con imponer valores cuidado con imponer imagos como decimos en nuestra metodología además ¿qué identifica que tienes una estrategia personal? bueno pues tienes propósito tienes valores tienes visión con V sabes donde quieres estar dentro de un tiempo tienes también estrategia tienes objetivos para tu vida tienes hitos que van a permitirte saber si estás llegando o no a medida que vas avanzando en la estrategia pero aún no he llegado al final porque los hitos son como los puntos intermedios tienes también por supuesto definido las acciones que vas a hacer para llevar a cabo este proceso tienes también recursos definidos tienes un plan por escrito tienes una hoja de ruta tienes un montón de documentos a trabajar si quieres ser una persona que se lidera de forma estratégica o como diríamos en el mundo nuestro que se lidera de forma consciente lo que para mí es un líder que trabaja la estrategia dentro de una compañía cuando hablo de personas diría que es un líder consciente es un líder que no solamente una persona no solamente se no solamente ha reconocido que hasta ahora solo se autogestionaba y solo hacía autogestionazgo sino que después del autogestionazgo empezó a hacer autoliderazgo se empezó a liderar un poco su vida y después empezó a liderar su vida empezó a decidir vale y ahora como elevo mi nivel de consciencia y ahora como hago para conectar con mi poder y ahora hago como para trascender el presente que tengo y la identidad con la que llego hasta aquí para convertirme en la identidad más parecida a mi esencia eso ya es autoliderazgo consciente son tres estadios autogestionazgo autoliderazgo autoliderazgo consciente que estamos trabajando ahora mismo en el mentoring es autoliderazgo consciente ese es el mínimo que yo diría que cualquier organización debería darle a sus trabajadores deberíamos asegurarnos de que la gente que creemos que vale valemos todos pero la gente que como tú como líder crees que vale deberías darle al menos la posibilidad de que se autolidera de forma consciente una vez que lleguen ahí ya les puedes dar otras herramientas más poderosas de las que algún día os hablaré que trabajamos también nosotros pero como mínimo tienes que ayudarles a que pasen de ajustogestionarse autoliderarse y de autoliderarse solo autoliderarse conscientemente porque entonces conectan con sus valores conectan más con su esencia empiezan a reconectar con su poder personal y entonces ya no se le atraganta ningún tipo de objetivo no se atraganta ningún tipo de reto o de estrategia que se les plantee porque están entendiendo que en el fondo tienen poder ilimitado y que no es un problema de la estrategia que les propongan no es un problema de ser jefe mirando la bola de cristal aunque esta no es de cristal pero bueno si ha iluminado y ha pensado que quería crecer al 50% como me pasó a mí en el año 2004 cuando le planteé esto a mi equipo de dirección y me dijeron que si estaba loco le dije que no y al final lo conseguimos cuatro años más tarde el primer año ya crecimos un 11 solamente pero los siguientes tres crecimos un 50 y triplicamos el tamaño de la empresa y esto es la consecuencia de que cuando conectas con la esencia de quien realmente eres empiezas a hacer cosas que no te imaginabas que eran posibles pero para eso necesitas tener conexión con tu poder personal dicho esto veo más comentarios aquí algo de universidad estoy leyendo de alguien pero como no me dice el ICAM de quienes son tengo que mirarme en el teléfono a ver díceselo las empresas son personas de ahí que cuando las formas las forman directivos un alto nivel de conciencia generan valores misiones visiones y propósitos que nos creemos y seguimos sí y importante que sigas los tuyos primero porque si no te crees primero tus valores y estás siguiendo los valores de otros estás siendo una marioneta de la otra persona o de la compañía algo que es lo que quería contaros hoy cuando tú tienes como organización una estrategia está genial porque como mínimo ya sabes lo que estás haciendo cuando yo le planteo a los directores generales de las empresas con las que trabajamos el día que llegamos tienes una estrategia personal para 5 años y te miran como diciendo ¿por qué me preguntas eso? joder pues porque quiero saberlo pues no bastante tengo cola de la empresa pero es que tu vida es tu empresa más importante tu vida es el proyecto más importante que tienes entre manos porque además si cuando lideras tu vida das ejemplo a tu pareja y a tus hijos das ejemplo a la gente que te sigue das ejemplo a tu propio equipo si únicamente tienes estrategia para la compañía y no para ti mismo para ti misma ser veleta ser marioneta ser estar siendo guiado por tu ego es lo que está ocurriendo y igual no suena muy elegante igual no es muy cariñoso lo que estoy diciendo pero necesito provocar para que os agite las bases los cimientos y el paradigma que estamos operando generalmente demasiada gente porque no se han dado cuenta de que tu proyecto es tu proyecto tu vida es un proyecto más importante y por tanto tu vida es estratégica y necesitas necesitas no es que estaría bien necesitas pararte a darle carácter estratégico a tu vida y pararte a pensar ¿qué quiero hacer con ella? ¿dónde quiero estar dentro de 5 años? no solamente como empresario o como profesional o como líder no ¿dónde quiero estar con mi vida al completo? ¿dónde quiero estar en mi parte de ser humano? ¿dónde quiero estar con mi pareja? ¿dónde quiero estar con mi familia? ¿dónde quiero estar con mis amigos? ¿dónde quiero estar profesionalmente? ¿cómo quiero estar en mis finanzas? ¿cómo quiero que esté mi desarrollo espiritual? ¿cómo quiero que esté mi formación? ¿cómo quiero que haya sido mi ocio hasta entonces? ¿dónde quiero seguir viviendo? ¿qué habré conseguido para entonces? esas preguntas que hacen que entonces estés liderando tu vida perdón si únicamente estás siguiendo la estrategia de una compañía no estás liderando tu vida estás autogestionándote como persona y siguiendo eres un seguidor de la estrategia de otros que puede estar bien para algunos si estás en este grupo no es para eso ha venido aquí para liderar tu vida no para gestionar únicamente y esto es lo que me temo que ocurre demasiadas veces ahí fuera hay demasiada gente que bastante le vale con reaccionar a lo que le ocurre con gestionarlo manage en inglés el manager en inglés es el que únicamente gestiona el líder es el que lidera la diferencia entre gestionar y liderar es muy importante gestionar es reaccionar al momento que hay que hacerlo pero es diferente si solamente reacciono al momento sin una estrategia hacia donde quiero ir o si voy en una dirección concreta y gestiono lo que surge en aquella dirección ahora si no tengo dirección gestionaré cualquier cosa en cualquier dirección y al final terminaría acabando donde no quiero porque no sé hacia donde voy por tanto algo fundamental es que la persona tenga el coraje de pararse y definir la claridad que necesita para plantearse donde va a estar dentro de X años idealmente para mi son 5 pero al menos insisto para hoy os planteo que defináis donde quiero estar dentro de 12 meses si no tienes definido algo mucho más largo de hecho para ti es algo simpático siempre cuando llegamos a final de año o empezamos el siguiente es grabé un vídeo me parece que fue hace 4 años diciendo no tengas no pongas propósitos de año nuevo no pongas no era propósitos era algo parecido resoluciones de año nuevo y es porque si tienes una estrategia 5 años no tienes que hacer nada cuando llegue a enero sigues con tu plan sigues con el plan que tenías tu plan estratégico porque te lo has definido ahora cuando la gente llega a enero y empieza no este año voy a hacer voy a hacer cual si no estaba en tu estrategia ya estás pegando saltos y al final lo que ocurre es que en febrero o marzo aquella ilusión que tenías en enero se te ha acabado porque tu visión no está bien definida ninguna empresa funcionaría con proyectos a 3 meses sin más pueden ser 3 meses con tus sprints consecuencia o dentro de estrategias a 5 3, 5 años al menos dices por aquí alguien me dice que no sé quién eres yo aprendí en la universidad ah Verónica aprendí en la universidad los conceptos de misión y visión pero no directamente hacia mí y es muy importante empezar por uno mismo exacto demasiadas organizaciones están hablando de misión y visión de empresa que es de donde surge esta información pero no se lo aterrizan a sí mismos no lo bajan a su proyecto de vida que al final es Verónica S.A. o Verónica Incorporated o Verónica en países que estés y las siglas de la empresa como se suelen poner en cada diferente país o región dices también Luisa hola Luisa anteayer vi junto a mis niños la peli Soul la he recomendado ya la he visto por ahí en internet pero aún no la he visto y hablaba de la chispa el propósito ya la recomiendo genial gracias por recordarlo me parece que era mi amiga Susana que fue la que lo compartió el lynching ayer o anteayer de momento no había más comentarios gracias Luisa me encanta además que me parece que también de Pixar la película si mal no recuerdo por el comentario que vi y me encanta que estemos empezando a entrar en un paradigma ya en el que no solamente hay consultores o empresas de consultoría que te están enseñando te están diciendo cómo puedes transformar tu vida sino que también empieza a ver ya el mundo del cine empieza a hacer cosas maravillosas para que haya más gente que esté entrando en este paradigma nuevo de consciencia en un paradigma en el que el centro es tu corazón y desde ahí vas a emerger va a emerger tu poder y vas a hacer todo lo demás hay demasiadas personas todavía que están demasiado pendientes de lo que los demás piensan de ellos y no están trabajando no están trabajando en su propósito no están trabajando en sus valores no están trabajando en su visión y por tanto viven en base a la gestión el autogestionazgo alguien pregunta por aquí a ver quién es me dices cómo empezar no sé quién me lo ha puesto tengo aquí un lío con el tema del teléfono un segundito perdón la pregunta de quién es cómo empezar ah ángel dices cómo empezar pues muy sencillo empieza a preguntarte por qué existo empieza a hacerte la pregunta algo que muchas veces yo digo que para que las personas empecemos a hacer cosas muchas veces lo más simple es lo que haría un niño pequeño y es preguntar ¿a quién le pregunto? a tu corazón a ti mismo a ti misma pregúntate yo esta mañana me hice la pregunta a la ducha ¿cómo puedo o no? ¿qué voy a hacer para servir a millones de personas? esa es la pregunta literal que me he hecho esta mañana en la ducha ¿qué voy a hacer para servir a millones de personas? donde pones el foco ahí va la energía como dicen en inglés where focus focus goes energy goes energy flows y lo que nos damos cuenta es que cada día nos hacemos preguntas y me puedo hacer preguntas de ¿por qué mi jefe es tan desgraciado? o ¿por qué mi jefe es tan maravilloso? o me puedo hacer preguntas de ¿cómo hago para sobrevivir el mes que viene? o ¿qué hago para servir millones de personas? la pregunta te lleva la misma energía te lleva el mismo mismo tiempo te lleva el gasto digamos de cerebro que haces es el mínimo es el mismo perdón y el mínimo además por eso la pregunto nada más ahora si tienes el coraje de esperar a que emerge la respuesta de no tratar de contestarla con tu ego que es lo que hace la mayor parte de las personas si te hago una pregunta y te digo ¿tienes hambre? y me dices no te digo ¿tienes hambre? no contestes espérate y notas que respuesta emerge dentro de ti y dices ah pues no o pues sí o porque quiero algo de dulce o algo de fruta pero cuando esperas a que tu cuerpo responda es diferente si respondas con tu mente especialmente con tu ego que es lo que mucha gente hace porque las preguntas incomodan como decía un mentor que entrevistaba una de mis antiguas socias cuando contestamos una pregunta el problema es que matamos perdón cuando contestamos una pregunta el problema es que la matamos ¿sí? la respuesta mata la pregunta las preguntas son maravillosas las preguntas te hacen cambiar el foco si te digo ¿qué hora es? cambias el foco si te digo ¿y mañana qué día estamos? cambias el foco si te digo ¿qué vas a hacer este mes que viene? cambias el foco la pregunta cambia el foco te dirige hacia un sitio u otro te dirige para que tú vayas a mejor o peor el problema es que nos damos cuenta que muchas veces las preguntas que nos incomodan en lugar de mantenerlas abiertas las queremos contestar rápido para que dejen de incomodarme cuando en el fondo es una forma maravillosa de plantearte ¿cómo vas a seguir creciendo? la pregunta de ¿por qué existo? es muy poderosa no es ninguna tontería ¿por qué existo como ser humano? ¿por qué existo? sin más no hace falta que le añada más ¿por qué existo? y mucha gente ¿qué va a hacer cuando se haga la pregunta? o escuche esto no existo porque mis padres me trajeron al mundo existo porque y va a intentar contestar rápidamente con su ego no contestes con tu ego espérate no hace falta que le des respuesta inmediata a la pregunta permítete tener la pregunta abierta incluso aunque aparezcan respuestas no la des por cerrada aunque tu ego conteste deja la pregunta abierta deja que esté ahí deja que dure un mes o más o meses o años porque cada vez que veas la pregunta y tengas la actitud de querer de encontrar nuevas respuestas van a aparecer nuevas explicaciones y especialmente a medida que eleves tu nivel de consciencia con esa pregunta van a aparecer mejores respuestas yo recuerdo un ejercicio que me hizo uno de mis colegas Javi cuando trabajábamos juntos éramos socios y me dijo mírate por la mañana cuando levantes por la mañana te vas alante del espejo te pones así como viniste al mundo en pelotas desnudo antes de meterte en la ducha te miras a los ojos y te preguntas ¿quién soy yo? muy poderoso también al principio te cuesta hasta mantener la vista mirarte al espejo a los ojos porque no estamos acostumbrados de hecho es un ejercicio también hecho yo con algunos de mis coaches en ejercicios en formación y es súper potente porque la gente tiende a querer bajar la mirada porque a nivel animal es una forma agresiva de mirar al otro pero si miras con cariño y sonríes a la vez que miras y miras con el corazón no solamente con los ojos es muy diferente bueno pues cuando te miras a los ojos a ti mismo en el espejo a ti misma y te dices ¿quién soy yo? y esperas a ver que emerge y haces esto durante aproximadamente cada día un minuto y cuando acaba el minuto apuntas todo lo que surgió vas a ver una evolución vas a ver que dejas de contestarte las mismas respuestas y vas a ver que te vas dando cuenta de preocupaciones de miedos de pensamientos de emociones que surgen que nunca te habías hecho fíjate que ejercicio más simple ¿quién soy yo? ¿quién soy yo? otra pregunta es ¿por qué existo? ese tipo de preguntas maravillosas de una o dos palabras nada más ¿por qué? existo dos palabras nada más ¿quién soy yo? tres frases cortitas que te hacen conectar de una forma espectacular con tu parte vital con tu estrategia si quieres decirlo así pero la gente no se las hace prefiere ir a toda velocidad como decía mi amigo Juanma haciendo nada toda hostia vas a toda leche por la vida sin hacer prácticamente nada importante para ti haces cosas para sobrevivir para gestionar el presente pero no estás haciendo algo para poder aportar tu mejor versión para poder aportar tu versión auténtica para poder aportar desde el poder que tú tienes y que está en tu corazón y cuando haces eso muchas veces no te atreves a plantearte después bueno ¿y ahora qué voy a hacer con mi vida? ¿cómo voy a materializar mi poder mi potencial en esta vida de forma que cuando un día mire para atrás y sea mi último suspiro de vida mi último dos horas en este planeta y diga ¡guau! qué pedazo de viaje me acabo de pegar ¿puedo repetir? eso es lo que tendríamos que poder decir todas las personas porque sabes que lo has dado todo que no te has cortado que no has dejado que tu ego que tus miedos que otras emociones o que tus pensamientos limitantes hayan impedido que saques ese potencial que tienes y cuando eso lo trabajas y trabajas con la pregunta de por qué es quién soy yo y por qué existo y cómo quiero aportar mucho valor a la humanidad y quizás millones de personas como es mi caso y cómo puedo seguir brillando y cómo puedo seguir desmontando limitaciones que tenga y cómo puedo seguir aportándole más a la gente que quiera acercarse a trabajar conmigo entonces surgirán respuestas que antes no tenías y cuanto más eleves el nivel de conciencia mejor serán las respuestas y desde ahí vas a generar mejores resultados ¿te imaginas esto en un equipo de empresa? ¿te imaginas en un equipo de empresa que trabaja a este nivel? que esto que estamos comentando ahora mismo fuese para ellos natural no fuese una fricada una ida de pinza del que está explicándoselo sino que dijesen me encanta escucharte porque conecto con mi esencia y vibro a lo bestia hace menos de media hora recibo una respuesta de un consultor que me formé en su día para temas que tienen que ver con la conexión con el corazón y me escribía que tenemos ahora en febrero una nueva formación que repetiré porque la hice hace tres o cuatro años ya y cuando conectas con este tipo de personas que están en otro nivel de conciencia que están creciendo que están invirtiendo en sí mismos que sabes que cada día se quedan a meditar y cada día se dedican a sacar lo mejor que tienen no tienes más remedio que estar también subiendo tu propio nivel de conciencia y estar sacando lo mejor que llevas dentro pero cuando estás en un entorno en el que todo el mundo está quejándose criticando tiene miedos y demás que crees que se te va a pegar tus neuronas espejo van a copiar eso por eso es tan potente venirte a este tipo de grupos donde tenemos este tipo de pensamientos esta forma de plantearnos la realidad porque no solamente es que yo una vez cada dos días o aquí en este grupo en el educando para el éxito o en mi página de facebook os cuente cosas para seguir creciendo es que aquí hay gente que tiene ganas de transformarse tiene ganas de invertir en sí misma tiene ganas de demostrar que lo que han venido a hacer este planeta es algo real y no simplemente algo que han leído en un libro sino que se lo creen lo practican y al final ocurren cosas cuando crees en ti crees en las cosas que te planteas cuando no crees en ti no te crees tus sueños no crees en tus objetivos no crees en esos susurros de tu intuición un sueño es algo que tu intuición te sugiere porque sabe que eres capaz de conseguirlo uno de mis sueños es conseguir y impactar en el mundo en millones de personas de hecho ahora ya digo en miles de millones de personas no solamente en cientos de millones y yo ya me he creído la idea de que si mi intuición me susurra que esto es posible es porque es posible porque soy capaz ahora tengo que hacerlo para demostrar el cómo pero no me preocupa saber cuál es el cómo ya sé que creo en mí y creo en el qué y ahora simplemente confío y actúo y cada día me hago preguntas que me ayuden a descubrir cuál va a ser el cómo pero no me agobia no saber cuál es el cómo sigo actuando sigo escribiendo sigo teniendo ideas de nuevos ebooks sigo teniendo contenidos para nuevos programas y al final lo que hago es luego ir compartiéndolo con la gente y según la respuesta que tengo voy refinándolo y al final es irte atreviendo a ampliar tu zona de confort constantemente haciendo lo que dice uno de mis autores favoritos que es accediendo a tu ignorancia accediendo a lo que está más allá de tu zona de confort más allá de tu zona conocida y esa es la forma en la que vas a conseguir que dentro de 12 meses tu vida sea distinta porque incluso aunque no sepas cuál es tu propósito también puedes hacer algo tan simple como cada día hacer algo nuevo que antes no habías hecho atreverte a desafiar tus miedos atreverte a hacer algo que sabes que puede ser útil y que te puede enseñar cosas por aquí algún comentario más decías Luisa es natural que esa sensación sentido de quién eres quién eres qué quieres y cuánto eres en esencia como ser ser humano de pronto bajar como en un carro o una montaña rusa velozmente a vibrar en otra sensación que reconoces pero te es difícil recuperarte del mareo el susto y sentir que el estómago ya está donde corresponde y no en tu cabeza no sé si te he seguido Luisa pero si he entendido bien lo que decías creo que es la sensación que tienes cuando empiezas a descubrir que tienes más poder que imaginabas porque cuando empezas a sentir que tenemos poder interno de verdad lo que tenemos es al menos en mi caso yo he sentido una sensación tan abrumadora que al principio me resistía a poder conectar con ella de hecho recuerdo años pasados donde empecé a utilizar ese poder de forma inconsciente o mejor dicho lo usaba desde mi ego más que de forma inconsciente lo usaba con lo que yo entendía que había que hacer y lo que me ocurría es que tenía más bien chulería porque me sentía muy seguro pero desde un sitio equivocado lo que descubrí con el tiempo después de volver a perder la sensación de poder y después de poder recuperarla varias veces hasta ahora ya se ha quedado estable porque ya sé cómo funciona es que tienes que usar ese poder desde el plus plus tienes que entender que surge del amor surge del amor incondicional surge del amor en tu corazón sé que suena un poco repipi para algunos sé que suena un poco friki pero eso no surge surge del corazón y eso es lo que aprendí en su día a explicar cómo la conexión entre el corazón y el cerebro va más allá de la parte médica de la parte física y cómo el corazón le manda información al cerebro sobre si las cosas están tranquilas o no y cómo a partir de ahí el riego sanguíneo llega a nuestro neocórtex y nos hace pensar de forma estratégica con creatividad etc porque el corazón es el que a partir de cómo está respirando le manda la información al cerebro y cuando te das cuenta que esto es un sistema más complejo del que parecía y que yo diría que poquitos médicos hablan de esta manera de cómo funciona un corazón aunque imagino que cada vez hará más te das cuenta entonces de que efectivamente cuando se habla de que el poder está en el corazón no es ninguna chorrada es algo que es no es un poder como que puedes tocar físico es un poder que sientes es unas sensaciones que tú tienes y te das cuenta cuando no tienes miedo a la hora de plantearte proyectos y a la hora de plantearte cosas como que acabo de decir hace un rato yo de hecho esta mañana estaba revisando un presupuesto nuestro para este año y estaba pensando vale ¿dónde todavía noto que me surgen miedos? porque no está mal que tengas miedo el miedo es algo a reconocer es una emoción ahora cuando surge hay que poder gestionarla para poder liderarla y después dejarla que se vaya pero cuando no haces eso y como mucho te dedicas a gestionarla o incluso a rechazarla lo que ocurre es que entonces estás desconectando de tu poder pero cuando conectas tienes la sensación de abrumadora no sé si es lo que tú querías decirme Luisa por ahí también habría que un comentario más que insisto tengo aquí un pequeño dificultad técnica con el con los comentarios dices Mati la pregunta ¿qué sentido le doy a mi existencia? también pero fíjate yo esa pregunta creo que no me daría porque ¿qué sentido le doy? me surge una respuesta casi como negativa como ¿sabes? casi me surge como ¿tiene algún sentido? claro que lo tiene en tu propósito entonces no es tanto de ¿qué sentido le doy? sino ¿cuál es el sentido de mi existencia? quizás la misma pregunta para ti y para mí simplemente me suena diferente pero cuando yo pienso lo de qué sentido le doy es como ¿tengo que darle uno? no ya tiene uno lo que tienes que hacer es descubrirlo algo que yo descubrí para la redundancia trabajando en estos temas es que el propósito no le tienes que pensar no te lo tienes que inventar emerge emerge desde ti es algo que está dentro ya el mío emergió en un vuelo en Madrid y Londres me acuerdo perfectamente iba a sentar en el avión mirando por la ventanilla perdón y de repente fue como ostras mi propósito es crear un paradigma de confianza genial no sé dónde surgió pero surgió emergió no es algo que yo pensé no me puse a pensar ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi propósito? cuando trabajamos con clientes ayudamos a un ejercicio a que descubran cuál es pero lo que yo creo es que descubrimos un borrador que es posible que sea tu propósito o que es posible simplemente que sea algo que es una guía hacia tu propósito pero en cualquier eso te va colocando ya la dirección correcta pero lo importante es que no lo busques en el sentido de no tienes que definirlo y no puedes equivocarte con él porque va a emerger y cuando emerge es algo que viene desde dentro por tanto no es algo que no está bien o mal es tu propósito ¿sí? de hecho yo hace creo que menos de un año conecté creo que lo hice en uno de los likes además conecté con mi primer hermano que nació muerto y me di cuenta que dije algo así como si naces y estás vivo tienes la obligación de tener una vida extraordinaria mi hermano no lo pudo vivir y yo tenía un año cuando eso pasó con lo cual no tengo recuerdo consciente pero sé que ocurrió lo que me contaron mis padres y de repente dije claro esto es esto es el propósito mí está conectado con esto en el fondo porque cuando tu vida no es extraordinaria cuando vives desde el miedo cuando vives desde la rabia cuando vives desde la tristeza cuando vives desde la culpa desde la vergüenza cuando vives desde emociones que no son de alta frecuencia que no son de alta vibración y por tanto estás teniendo dificultades para conectar con tu poder estás teniendo dificultades para desplegar tu propósito para encontrarlo para dejar que emerja de hecho para mí yo creo que yo siempre lo he explicado así yo trabajo mucho con visión con visión primero de empresa y luego personal y a base de conseguir visiones personales mi primera visión consciente de a 5 años fue la que planteé en 2006 en 2011 ya había ocurrido a medida que consigues esas visiones cada vez tienes menos miedo y por lo tanto tienes cada vez más confianza y cuando tienes más confianza estás cada vez más cerca de tu amor incondicional hacia ti mismo tienes menos dificultades para decirte te quiero de forma incondicional y sentirlo de verdad no solamente que sea un pensamiento no solamente que sea una frase y a medida que vas quitándole las capas de tu castración a tu corazón a tu personalidad a tu esencia es muy fácil que emerge entonces el propósito es muy fácil que te des cuenta que te des permiso a ti mismo a ti misma para vivir con tus valores yo mismo que me dedico a esto hace años me estaba costando dedicarme a vivir de uno de mis valores que es el que más me gusta profesionalmente que es escribir y es cierto que aún no vivo de escribir o no en el sentido de un autor que vive de lo que saca de sus libros pero todos los días escribo ahora todos los días escribo o bien para las sesiones de live o bien escribo para crear mis contenidos o bien escribo para mis correos o bien escribo mis libros es que tengo por cierto involucrado ahora mis hijos están los dos ahora es el pequeño editando una versión que vamos a sacar nueva del libro de la alquimia de la creatividad porque quise hacer unas correcciones y lo estamos acabando ya para mandar la imprenta en las próximas semanas y me paso el día escribiendo ahora ya pero hasta hace un año me decía no puedo vivir de escribir no es cierto era una puñetera creencia no es cierto de hecho ahora vivo de escribir no como insisto en el sentido de un autor que vive de lo que publica con sus libros pero si de un autor de contenidos si de un autor de transmisiones en directo si de un autor de sesiones de coaching o de programas que ofrecemos a nuestros clientes y que es contenido que voy escribiendo y por tanto vivo de lo que escribo pero hasta hace muy poquito no me permitía vivir ese valor porque el miedo mis creencias limitantes todavía estaba activada y fijaos que esto hace menos de un año por tanto cada vez que vamos creciendo vamos atreviéndonos a desmontar más creencias limitantes que estaban más profundas más arraigadas o que tenían un nivel de miedo más alto y ni siquiera me atrevía a cambiarla a cuestionarla a pesar de que sabía que era una creencia limitante así que algo fundamental es que nos permitamos empezar a hacer el camino empezamos a trabajar como decía al menos a 12 meses que quiero que pase mi vida de aquí a 12 meses tener el coraje para definirlo tener el coraje para empezar a vivir de acuerdo a mis valores tener el coraje para incluso ir un poco más allá y no poner solamente 12 meses sino 3 años o 5 años idealmente y dejar que poco a poco nuestro propósito vaya emergiendo eso es algo que trabajamos de una forma mucho más profunda por supuesto en los coachings en los mentorings o en el líder consciente pero que en definitiva ya puedes empezar a hacer cosas cuando estés más preparado más preparada seguramente te pedirá el cuerpo como a mí invertir más en ti algo que estoy preparando ahora mismo estoy escribiendo un correo que mandaré dentro de un rato que tiene que ver no, es el de hoy el de mañana no me acuerdo ahora mismo pero tiene que ver con la idea de ¿por qué te cuesta invertir en ti? ¿por qué te cuesta tan poco comprarte según qué cosas ropa te cuesta poco comprarte un nuevo teléfono móvil o comprarte un nuevo ordenador o pagarte unas vacaciones y te cuesta tanto invertir en ti como persona y no es el mundo de la empresa lo he visto gente de empresa que invierte en sí misma cuando lo paga la empresa pero no lo invierten por sí por sí mismos hay síntomas de que la persona aún no cree suficiente en sí misma si crees suficiente en ti mismo en ti misma inviertes si crees en tus hijos inviertes si crees en tus hijos le mandas vacaciones al extranjero y les pagas clases de idiomas ¿a que sí? y si crees en ti ¿qué haces? inviertes en ti hay gente que muy poquita gente cree suficiente en sí misma como para invertir prefieren seguir pensando que no se lo merece no sé qué tipo de cosas se plantean dices por aquí escuché por ahí que es bueno guardar silencio totalmente hacer un ayuno de silencio para conectar con uno mismo y comprendernos aún más y no darle poder al ego y apresurarnos ir deprisa y de pronto reaccionas con rabia, enojo, miedo, etc sí no he hecho yo nunca ningún ayuno de silencio o retiro como han hecho algunos colegas amigos míos lo que sí hago es meditación y de alguna manera dejo la mente no en blanco pero la dejo que fluya simplemente así porque el silencio hay dos tipos está el silencio verbal en el que no hablo pero si sigo pensando pues todavía el silencio no es demasiado potente con lo cual yo diría que idealmente habría que practicar sobre todo no silenciar la mente porque creo que es una tontería intentar silenciarla como dicen muchos otros que yo sigo pero sí el observar la mente no callarla observarla y observar los pensamientos que surgen y una vez que los observas puedes darte cuenta si los quieres mantener o te das cuenta que no son sanos si yo pienso si yo me paro y observo mis pensamientos y mi pensamiento es esto no va a funcionar ese pensamiento no tiene ningún sentido no me aporta nada ya tengo suficiente consciencia como por saber que ese pensamiento es un poco ridículo y lo que cuando llega el pensamiento y dice y viene algo así como esto no va a funcionar me soplo no me vale no me sirve ahora si el pensamiento es de como hago que funcione mejor ah mira este este igual me gusta este igual lo mantengo o me pregunto como hago que funcione mil veces mejor y no lo dejo simplemente en mejor que es bueno está bien mejor es 0,0001% es mejor pero no es tanto ¿sí? alguien va a dar para aquí Krishnamurti que no sé quién es pero un segundito que lo vuelva a mirar y si es una de las personas que estoy siguiendo últimamente en algunos vídeos es Marcelo ah Marcelo si habla de la mente que se observa a sí misma exacto de hecho una de las cosas que tenemos que hacer la meditación es exactamente eso es observar lo que surge y dejarlo ir sin no eres tu pensamiento luego no te agarras a él no eres tus emociones no te agarras a ellas no eres tus creencias no te agarras a ellas eres algo mucho más poderoso que todo eso y cuando tomas consciencia es mucho más fácil gestionar y elegir luego qué tipo de pensamiento quieres tener o qué tipo de preguntas te quieres hacer pero no significa que no vas a tener ningún pensamiento significa que vas a elegirlos mejor porque eres consciente de ellos no dejes que ellos te gobiernen a ti hace poco he hablado con alguien que me decía es que no puedo parar de pensar es que mis pensamientos me llevan por aquella de la amargura digo ¿para qué te cuentas ese tipo de pensamientos? ¿para qué no cambias la forma en que piensas? está en tu poder es tu mente accedes a ella tranquilamente Miguel Ángel ¿cómo estás? saludo gusto verte por aquí también dices Luli ¿tienes alguna técnica que podamos poner en práctica para romper las creencias limitantes o sueles hacerlo consciente? pues sí en Te Tras a Soñar hablamos de una de ellas que es buscar evidencias de lo contrario a lo que crees es una de las cosas que contamos en Te Tras a Soñar en el libro y lógicamente en el mentoring trabajamos mucho más en profundidad o como mi amigo Miguel Ángel te podrá decir que trabajamos en líder consciente trabajamos también otras aún más poderosas pero dependiendo de donde estés interactuando conmigo te voy a contar unas u otras aquí lo que te invito es a que busques entre tres veces en el libro al menos si no te animas a pegarle el salto a hacer algo más potente pero al menos entender que el mínimo que puedes hacer es darle la vuelta a la creencia cambiarla por otra más poderosa y buscar evidencias de esa creencia de esa manera empezarás a sostener esa creencia de una forma potente dices por aquí Milda Mati y no será que el cerebro sabe amar yo diría que el cerebro sabe amar porque el corazón le dice cómo eso es lo que yo digo sin ser ningún experto fisiológico ni espiritual pero me dice mi intuición creo que el cerebro hace lo que le pides no tiene el cerebro no o sea el cerebro y el inconsciente dentro del cerebro tú le dices que va a ser un día de mierda y perdona por la expresión y te trae un día de mierda y el cerebro está ahí como cómplice con su hardware de ese software que es en este caso tu sistema operativo tu voz como le llamo yo tu brain operating system y te trae lo que le pides tu corazón no te dejaría que hiciese eso pero ocurre eso cuando tu corazón está nublado y está nublado porque está rodeado de esas nubes que son las emociones disfuncionales o emociones desagradables que pone en marcha nuestro ego porque aún no hemos sabido trascenderlo porque no hemos trabajado suficiente en nosotros mismos eso es lo que mi experiencia me dice Ángel dices que buena pregunta que quiere uno en mi caso estoy muy confundido y con la incertidumbre de lo que va a pasar bueno ayer mandé un correo si no estás en nuestra lista de correos Ángel tendrás que apuntarte por algún lado mandarme tu correo te pongo en la lista y el correo que mandaba ayer era para qué le tienes miedo a la incertidumbre o si es inevitable tener miedo a la incertidumbre creo que era y no es inevitable la incertidumbre la certeza debería venir de dentro no de fuera cuando la certeza la buscamos fuera somos esclavos de la certeza exterior somos marionetas de la certeza externa esperamos que los demás nos reconozcan esperamos que nos den el visto bueno esperamos que nos digan si lo estoy haciendo bien cuando sigues tu corazón sigues tu certeza interna haces lo que tienes que hacer como decía Abraham Maslow cuando estás en el último nivel de la pirámide de Maslow en el nivel de autorrealización haces lo que hay que hacer sin importarte el resultado y sin fijarte lo que los demás piensen de ti haces lo que sabes que hay que hacer y ya está y eso es lo que toca cuando tienes un nivel de conciencia suficientemente desarrollado que sigues desarrollando esto no llega no hay un punto en el que ya has llegado siempre estamos yendo siempre estamos ampliando la zona de confort bueno vamos a ir acabando ya porque veo que llevo casi 50 minutos y que quería contaros hoy que es importante para que sepas si vas a estar en un sitio distinto dentro de 12 meses lo primero es que tomes la decisión de que quieres definirlo quieres decidir que te vas a convertir es importante que te des cuenta de donde estás ahora mismo donde estás en todos los sentidos y seas sincero o sincera contigo mismo y luego decías donde quieres estar y te atrevas a pegar ese salto mental a viajar hasta 2022 ¿si? al 6 de enero de 2022 o al menos al 31 de diciembre de 2021 y tengas el coraje de decir que quiero que ocurra aunque no ocurra exactamente lo que tú hayas elegido no pasa nada hay gente cuando yo explico esto en el mundo de la empresa me dicen y si no ocurre ¿qué pasa? ¿qué pasa? que me voy a frustrar ¿so what? ¿y qué? frustrarse significa que estás en el proceso de cambio esa tercera fase después del shock y la negación estás cerca de aceptación probablemente te ocurrirá pronto si tienes el coraje de seguir avanzando en el proceso y después entrarás en la aplicación de lo aprendido primero aceptación luego aprendizaje luego aplicación y luego integración y cuando este proceso lo repites una y otra vez te acostumbras a aprender te acostumbras a ampliar tu zona de confort y te acostumbras a frustrar y te pones una parte integral del proceso de aprendizaje y por tanto el crecimiento y por tanto la elevación del nivel de conciencia pero si no tienes el coraje de sentirte frustrado o frustrada créate donde estás entonces tu vida va a ser cada día más miserable porque el entorno no va a parar de cambiar y tú vas a seguir haciendo las mismas cosas que hasta ahora y si el entorno no para de cambiar y tú haces lo mismo que hasta ahora vas a peor ni siquiera estás estable porque serías estable si el entorno no se moviese pero si el entorno se mueve y tú no tú te estás quedando atrás literalmente si el autobús se queda en la parada y tú estás parado antes de llegar a la parada y no se mueve el autobús y tampoco tú estás a la misma distancia pero si el autobús se sigue moviendo y tú te quedas quieto el autobús cada vez está más lejos es lo que pasa en la realidad así que cuidado con no definir dónde quiero estar y al menos atreverme a ponerme en marcha define qué habrás conseguido define también cómo habrás mejorado como persona y específicamente qué habrás conseguido en cada una de las facetas de tu vida en mi caso cuando trabajamos el mandala nuevo que trabajamos con nuestros clientes hablamos de nueve facetas a continuación también piensa cómo quiero elevar mi nivel de consciencia hasta dónde lo quiero llevar qué emoción quiero sentir más cuál es tu emoción frecuente actualmente si es la rabia es la tristeza es el miedo la culpa lo que sea bueno busca una emoción más poderosa como la gratitud el agradecimiento el aprecio etcétera a partir de ahí piensa cómo quieres mejorar todo tu liderazgo piensa qué áreas de tu vida no están funcionando como tú querrías si quieres que vayan mejor qué es lo que te mereces qué es lo que espero que hayas diseñado cuando piensas en quién quieres ser y también toma la decisión de que vas a vivir una vida más plena así que ponte objetivos específicos para cada área no solamente decir quiero que mi vida vaya mejor eso no significa eso no es un objetivo eso es un deseo un objetivo es si ahora gano 10 quiero ganar 15 si ahora peso 80 quiero pasar 75 o si ahora he visitado 5 países quiero haber visitado 7 eso es un objetivo que puedes medir que puedes saber que has alcanzado pero ponte objetivos que puedas que puedan significar una mejora real concreta no simplemente algo que sea un deseo y lo último que te planteo y con esto vamos a ir acabando ya es que te plantees también cómo vas a contribuir al mundo qué vas a poder aportar ahí fuera cómo vas a hacer que la vida de los otros sea mejor porque tú estás aquí porque no solamente sean objetivos para ti también son objetivos para aportar a los demás como por aquí veo que está alguien recomendando a Jodorowsky que no sé quién es un segundito Luisa no quién es alguien ha puesto por aquí algo Luisa dice le sugiero a Alejandro ah sí Luisa Alejandro Jodorowsky La danza de la realidad Viaje esencial y psicomagia son buenos complementos para el alma pero mira ahí tienes más libros los que queráis seguir leyendo este tipo de libros y de temas que te ayuden a crecer y qué más hay que decirte nada más me parece tenía por aquí algún pensamiento más que quería poner no tengo más cosas aquí pero no con lo que teníamos hablado hoy simplemente decirte que si te pones en marcha vas a estar dentro de la inmensa minoría que tiene el coraje de al menos tener algún tipo de estrategia personal aunque solo sea un año vista pero al menos tendrás algo si está por escrito ya si no estarás en la inmensa mayoría de gente que prefiere seguir únicamente autogestionando su vida y seguir reaccionando a ver qué ocurre y a ver si alguien les trae la suerte o a ver si alguien les ayuda o a ver si alguien te te ayuda a ti mismo uno de mis mentores Bo Eason decía hace unos años cuando él estaba en trabajaba de actor y a veces hacía buenas películas en Hollywood y como su agente no les conseguía películas al final dijo ¿sabes qué? voy a ser mi propio agente y lo que hice fue preguntar su propio evento y hoy en día enseña a gente como en este caso a mí a hablar en público y a hacer tus propios programas y a trabajar en cómo sacar tu máximo sueño ahí fuera y es algo que estuve con él hace dos años y aprendí esta idea de si nadie te elige y they don't pick you no te eligen elígete tú elígete tú elígete sé tu agente de ti mismo de ti misma y elige tener tu propia estrategia elige vivir una vida extraordinaria porque te lo mereces porque tienes un corazón esperando a que reconectes con él porque tienes un poder increíble que no sabías que estaba ahí y no sé simplemente palabras os lo cuento yo no hablaba así hace seis meses no tenía esta consciencia que tengo hoy si lo hubiese tenido lo hubiese compartido no lo tenía ahora si lo tengo ahora lo puedo compartir si a mí resulta raro extraño mi lenguaje que sepa que lo hago desde la sinceridad y desde la vivencia siempre he dicho lo mismo nunca explico nada que no haya vivido nunca explico nada que solamente haya leído lo explico cuando lo he vivido o leído o me lo han contado y luego lo he vivido yo me gusta vivir o me gusta compartir mejor dicho teoría sudada como me gusta llamarla teoría destilada la realidad cosas que yo he vivido cosas que me han pasado y que después he podido explicar de esa manera no tengo ningún problema para contar cosas que están funcionándome y que al final tengo la explicación que permite que fluya sin tener que pensar en qué voy a decir así que nada más chicos aquí os dejo nos vemos el miércoles la semana que viene aquí otra vez en el grupo el viernes nos vemos en el grupo de Educando para el Éxito y este lunes la semana que viene que será ¿qué día es? el día 11 nos veremos también en la página de Facebook de momento no tengo más intervenciones a los que estéis conmigo en el mentoring tu autolidazgo consciente que probablemente cambiemos la fecha del día 12 al 19 pero lo confirmaré en el grupo a petición de los que estabais diciéndome que era un poquito pronto y si no estás metido en el mentoring todavía ya y te lo estás planteando ánimo tienes la posibilidad de apuntarte y de crecer de elevar tu nivel de consciencia de mejorar todo tu liderazgo y hacer que sea consciente y de hecho los que estáis en el mundo de la empresa también es una oportunidad ayer compartía con uno de nuestros clientes como para la gente que tengan que tienen que ver con ventas muy interesante a la gente que tengan con potencial muy interesante si quieres que tengan más confianza y menos miedo y se atrevan a plantear sus objetivos más ambiciosos así que nada más yo por aquí me estoy dando las gracias no sé quién me la está dando gracias eso genial Mati que enriquecedor es escucharte muchas gracias por darte el tiempo de compartir gracias Mati hoy comprendo más de mí que hasta hace unas horas atrás genial que buena charla gracias Mati y alguien más por aquí gracias Mati eso lo agradezco y lo abrazo con el alma y el corazón genial muchas gracias siento no decir quién ha dicho qué porque no me está chivando aquí mi plataforma quiénes sois pero me vale con sentir la gratitud y sentir que estamos aportando valor chicos nada más nos vemos el miércoles semana que viene en este grupo viernes insisto en el otro grupo de facebook y el lunes en el otro sed buenos disfrutad de los regalos de reyes disfrutad con vuestros hijos si los tenéis de jugar con ellos y haced que los próximos 12 meses sean extraordinarios sean magníficos porque tengáis definidos objetivos para lo que queréis que ocurra así que nada más nos vemos dentro de unos días chao chao hasta pronto y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones para participar en directo en los lives que hago cada semana únete a mi grupo de facebook encontrarás el enlace en la descripción en la descripción